el voto particular del Grupo Parlamentario Socialista y el voto particular del Grupo Parlamentario Popular. Para su aprobación se requiere la mayoría absoluta de la Cámara. Comienza la votación. Señorías, el resultado de la votación es presente, 262, votos emitidos, 262, sí, 214, no, 47, abstenciones, 1. Por lo tanto, queda aprobada la propuesta.